Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. Señores, recuerden regalarme un like porque siempre estoy apoyando el movimiento peruano y este canal se merece un like. Vamos a reaccionar a este chico llamado Esteban Guillén y va a interpretar la canción Mi Niña Bonita. Me imagino que esta es la canción del dúo chino y Nacho. Así que vamos a ver qué tal la interpretó, señores. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un sentimiento. Mi Niña Bonita. No sé por qué este chiquillo me acuerda mucho a un actor de la película de Stranger Things. Se lo voy a estar dejando por aquí para que vean quién es. Y se me olvidó el nombre de él, pero se parece mucho. No sé por qué me dio ese aire. Mi Niña Bonita, mi dulce princesa Cuando tú me besas Siento que vuelo Hasta el boquetero Y tengo de cerca el olor de tu piel Va bien el niño Un poco de respiración Esta canción suena muy bien. Creo que le falta solamente al niño Coger más aire Técnica de respiración Pero va muy bien. Es una canción que tiene un ritmo muy chulo Hace que la gente se ponga alegre Y va bien. Creo que lo está haciendo bien el niño. Aquí hay amor 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 Este amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en la sube Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con Cuando uno canta una canción como esta Que es rápida y lleva rap Lleva rapeo Hay que tener cuenta con la afinación Porque al uno estar en movimiento De aquí para allá y de allá para acá Uno tiene que tener siempre en la mente Siempre la afinación Porque los movimientos hacen que tú te desafines Por eso es que no todo el mundo Baila y canta al mismo tiempo Pero por ahora va bien señores Me gusta de todas maneras Par de cositas Que con técnica de canto Lo puede arreglar el niño Pero vamos bien Con algo tan especial Te agradezco al tiempo Que me han mostrado Que la cosa buena Tiene que en cualquier momento Yo no imagino Que conocer algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romanos y alegría De bellos detalles Cada día en el cielo Que de ti yo no es malo daría Si te amo no viviría Como sabría que todo pasaría Lo hace en mi hay que yo querría Amarte por siempre Que niña ahorita Y yo Y la mía Dulce princesa Cuando tú me besas Siento que fue eso Tan alto que el cielo Siento que sí Siento que sí A pesar de la canción Está muy jocosa Muy buena Siento que hay Varias cositas Que al niño Se le ha ido Recuerden que estamos aquí Para decir también Cosa constructiva No por mal Pero sí hay Varias cositas Que se le están yendo Como la respiración Hay varias desafinaciones En los graves Cuando baja Se le va un poco Y sí Hay par de cositas Que hay que arreglar Pero yo siempre lo tomo Que son niños Y están aprendiendo Y con el tiempo Serán unos grandes artistas El aire se le está yendo Al pobrecito Para todas las niñas bonitas de Perú Como tú Esta canción No podrá salir De su cabeza Esteban Guillén Aquí De La Bosque ¡Epa! ¡Eso! Vamos a ver Lo que dice un poquito El jurado Vamos a ver Señores Muy bien Esteban Qué energía Gracias chicas Gracias chicos Qué bonito Aquí hay amor Y la gente Así a su corazoncito Ha puesto a bailar Ha puesto a gozar A todo el público Del estudio Y espero que la gente En casa también ¡Evolución de los entrenadores! ¿La quieres escuchar? Una canción muy emblemática Una canción muy buena Que marcó Un antes Y un después Del dúo Chino y Nacho Y donde más se pegó Chino y Nacho Diría yo Fue en Perú Que tenía unos fanáticos Súper grandes Señor Esta canción fue muy buena De verdad que sí Quiero decirte Que he disfrutado Tu presentación Sobre todo Cuando dijiste Que estabas haciendo Este nuevo reto Porque querías Que tu entrenador Sepa Que haces Diferentes géneros Y ritmos Y que este No era tu expertise Me parece importante Que hayas arriesgado Pero también Hay que cuidar mucho Sobre todo Estas alturas De la competencia Siento que lo has hecho bien Que hay algunas cositas Por mejorar Pero que en general Me ha gustado Tu energía Tu seguridad Tu fuerza Y como has desarrollado Todo en este escenario Bueno señores Por motivos de copyright No puedo dejar El video completo Pero este sí Estoy de acuerdo Con lo que dice Mari Carmen Son un par de cositas Como venía diciendo Que hay que arreglar Pero al final Son niños Como dije Y con el tiempo Van a aprender Muchísimo señores Si ustedes quieren Más reacciones Como estas Déjame ahí abajo En los comentarios Y con gusto Lo vamos a seguir haciendo Esto es Xenical Show